El exfutbolista Paolo Maldini fue presentado como el nuevo director técnico de ACMILAN para la temporada 2019-2020 y será la primera vez que dirigirá profesionalmente. En un comunicado, el club, Rossoneri, presentó a su nuevo estratega tras la salida de Genaro Gattuso hace apenas unas semanas, por lo que Maldini dejará la dirección de desarrollo y estrategia deportiva para enfocarse en el banquillo. La PRI y MER hay más urgente tarea de Maldini será gestionar el plan de desarrollo de toda el área deportiva, incluidas las prioridades actuales que representan el mercado de fichajes, los planes antes de los campamentos de verano y los partidos de pretemporada, señaló la misiva. El CEO de la institución, Iván Gacidis, comentó que será una aventura desafiante, que requerirá de energía y confía que la experiencia, la visión y liderazgo de Paolo, pondrá a flote el proyecto. Paolo encarna la calidad y los valores que son los componentes básicos de nuestro club. Me complace tenerlo a la cabeza de nuestra área deportiva. Con él, podremos construir un club moderno, formado por profesionales de la más alta calidad, mencionó Gacidis. Por más de 24 años como futbolista, Maldini defendió la playera del Milan. Entre sus logros destacan 7 ligas, 2 Copas de Italia, 3 Supercopas de Italia, 5 Champions League, 4 Supercopas de la UEFA, 2 Copas Intercontinentales y un Mundial de Clubes.